¡Hola, hola! ¿Quién dijo que vender es da miedo, da pena, que no sirve? Pues ahora traemos en el podcast y en el canal la biografía de una empresaria que consolidó y empoderó a muchísimas mujeres a vender. Así que no se lo pierdan en el podcast y en el canal. ¡Hola, hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. Quiero invitarles obviamente a que visiten la Academia Cateman.com, esta academia con cursos para emprendedores que vamos a revisar temas de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitamos para emprender en esta formación continua. Específicamente hoy estamos con la clase número 5 de este curso de crear páginas web en Wordpress, muy útil para ahora cualquier persona que quiera emprender. Ya con este curso pueden montar su propia plataforma online, lo estamos viendo de manera muy básica para las personas que no saben y poco a poco iremos subiendo más cursos especializados para ir viendo diferentes temáticas que se pueden involucrar en el mundo online. Así que bueno, echa ya la invitación. Vamos a ver un tema muy y muy interesante y es la biografía de señores y señores de Mary Kay. ¿Quién es Mary Kay? Bueno, según Wikipedia, esta mujer nació el 12 de mayo de 1918 en Dallas, Texas. Es una empresaria estadounidense que ya vamos a revisar que me pareció muy interesante. Ella tuvo muchísimos años de experiencia en ventas y era líder, sabía vender muy bien, pero comenzó a frustrarse y se molestó muchísimo de estas empresas a las cuales ella estuvo y decidió salir porque no le promovían. ¿Por qué creen que no le promovían? Porque era mujer. Había más privilegio, perdón, para los hombres, siendo que de pronto ella destacaba más, pero por ser mujer no le daban el puesto que ella merecía. Así que ella decide salir molesta, frustrada por esta discriminación por su género. Así que ella decide crear un libro, pero este libro a la larga lo que fue fue el inicio o su plan de negocio para poder crear esta nueva empresa que junto con su hijo, Richard Rogers, crea esta empresa de Mary Kay Cosméticos. Aproximadamente con 5 mil dólares, si no estoy mal, en esa época, crea ya esta empresa que se enfoca en la comercialización de los cosméticos de mujeres, pero a través de consultoras de belleza, mujeres, que se reunían en los hogares y una mujer que estaba a cargo de esto reunía a todo un grupo de mujeres en su casa, en sus amigas, con sus amigas y ahí se experimentaba este tema de los cosméticos. El objetivo de ella era empoderar a la mujer, decir que sí, que sí se puede, que la mujer tiene esa posibilidad de crecer profesionalmente y que se pueden romper, sobre todo como ella lo sufrió esas barreras de género que le limitaban. Entonces ella siempre estuvo promulgando y promoviendo. Es algo importante que ella tuvo de promover a muchísimas mujeres. En todo caso, ella transforma este modelo de negocio, como les decía, en esta empresa de vender todos los cosméticos a través de estas consultoras de belleza. Ella tuvo un crecimiento rápido y sobre todo aún muchísimo más rápido cuando fue entrevistada por CBS en el programa 60 Minutos. Esto le impulsa a crecer muchísimo más. Y una de las cosas y características que ella tenía en sus homenajes a las mujeres que han vendido y que se han destacado por sus ventas, les regalaba un Cadillac rosado, que eso era uno de los premios que destacaba dentro de su empresa. Ella tenía una filosofía muy, muy interesante que dice primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Que quería decir es que la mujer, que es lo que también promulgamos en el podcast, debe ser equilibrada tanto en sus emprendimientos, en su empresa, en su carrera profesional, pero también no descuidar de la familia. Y obviamente este tema del dogma, ella hablaba de Dios también. Y ella también saca adicional tres libros que se convirtieron en bestseller. El primero que es su biografía, Mary Kay, Existen Milagros. El segundo que dice su filosofía de negocio es Mary Kay on People Management, utilizado incluso en Harvard como un instrumento para revisar este tema del análisis de los negocios, que ella fue muy exitosa en esto. Y el tercer libro que dice Puedes Tenerlo Todo, que es otro libro que se transformó en un bestseller. Ella sacó estos tres libros y ella ayudaba muchísimo. Era una mujer de muy gran corazón y ayudaba a muchísimas fundaciones hasta que después decidió crear su propia fundación que se llama Mary Kay Ash Charitable Foundation, donde ella específicamente lo que hacía es apoyar a todas las mujeres que sufrían violencia doméstica. Ah, para variar, ¿no es cierto? Hasta ahora hay en muchos países, esto no se radica. Y también esta fundación apoyaba a los diferentes cánceres también que afectaban a las mujeres. Fue nombrada presidenta honoraria en su empresa, pero ella sufre un primer infarto donde deja la presidencia y queda a cargo su hijo Roger, con quien fundó, y ella lamentablemente recibe un segundo infarto donde muere en el 2001. A la muerte de Ash, Mary Kay Cosmetics se vende en más de 37 países a nivel del mundo y cuenta con más de 800, ya debe estar superando el millón de representantes mujeres que venden este producto de Mary Kay Cosmetics. Ella tiene igual una gran variedad, más de 200 me parece, productos de cosméticos para la belleza de la mujer. Así que, importante que les pareció esta biografía realmente muy bueno. Miren, aquí como un punto de inflexión este que a veces nos pasa, que sufrimos algo que nos frustra. En este caso, ella fue que no fue promovida, a pesar de que ella brillaba por su talento, no fue promovida en el área de ventas, en las diferentes empresas en las que ella trabajó y decide cambiar este punto de inflexión en la que esto, que parece de pronto, viéndolo desde este escenario, algo negativo, fue ese punto de inflexión para que ella emprenda y cree una empresa realmente super fuerte y consolidada a nivel mundial y sobre todo empoderando a las mujeres a través de su fundación e incluso con su filosofía de negocio donde apoya, obviamente, que la mujer lo puede, puede todo y obviamente este tema de vender, ¿quién dijo que vender no era malo? Pues a vender, a vender con muchas ganas, con técnica y esto también lo vemos en los diferentes episodios del podcast. Hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Me van contando de pronto de qué mujer exitosa quieren que saque alguna biografía aquí los días viernes que estamos en este segmento. Y bueno, gracias por estar ahí al otro lado, escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, por verme también en YouTube, en Facebook Live. Y bueno, recordarles nuevamente que pueden suscribirse por 5 dólares no más de por el último lanzamiento a esta Academia Online de Madres Emprendedoras que apuesta por formación continua de valor para guiarte en tu emprendimiento. Así que pues nada, ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Ya estamos en feriado, yo sé que acá en Ecuador estamos en feriado, no sé en el resto de países, pero a descansar, a cambiar de actividad, a compartir con la familia para la próxima semana retomarnos con mucho ñeque. Y nos vemos el día lunes con otro segmento de emprendimiento. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao.